Música Tú, que fuiste todo amor, que fuiste todo amor, todo en mi vida Hoy te has marchado amor, y me has dejado amor, en ruta perdida Tú, sin duda tú mi amor, sin duda tú mi amor, ladruna de caricias Eres bonita amor, eres divina amor, me has robado la vida Ladruna de corazones, de amores y de ilusiones Muñeca de terciopelo, con un embrujo fatal Esa es la flora, de mis amores, va por las calles, de la ciudad Tú, sin duda tú mi amor Sin duda tú mi amor, ladruna de caricias Eres bonita amor, eres divina amor, me has robado la vida Ladruna de corazones, de amores y de ilusiones Muñeca de terciopelo, con un embrujo fatal Esa ladruna, de mis amores, hoy tras las ruegas, debiera estar Amén 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 Amén